Porque yo soy Romeo Santos Por favor, para, 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 por favor Sigue cantando capela Bienvenido a este casting Gracias 2016 José, ¿dónde vienes? Yo vengo del Callao ¡Del Callao! ¡Chipú! ¡Callao! Muy bien José Ya estamos preparados ¿Podemos soltar las palabras mágicas de Grántico Palma Nizun? Podemos José, concentrado, dinos fuerte, ¿quién eres? Gracias ¡Y canta! Público de Yo Soy Esta noche yo me opongo Porque yo soy Romeo Santos ¡Suéltame la pista! ¡Sofie! ¡Se muestra, eh! Por favor, para, 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 por favor Sigue cantando capela Sigue cantando capela A ver, un ratito, un ratito, un ratito Un ratito, un ratito A ver, suéltanos la música Un momento Es un ratito ¡Es un ratito! Igual cosa está ahora Ya les pico mi motivo ¿Y quién soy yo? ¡Se fue la roma! Y cuando escucho ese estupido En el altar y al público Voy a contar la historia Tengo que confesar que aquí... Tengo que confesar que aquí ha habido una confusión Porque pensábamos que habían lanzado la pista Con la voz del cantante original Pero mirale la voz Pero tú me dijiste Romeo, ¿puedo ser tu Julieta? De acuerdo Yo siempre tengo que lanzar maíz Para cualquier cosa que no va a dar ¿Has traído otra pista? ¿Nos podrías cantar otra canción? Propuesta indecente puede ser ¡Venga, Eva! ¡Esa es! Tengo la pista, DJ Porque esta noche... Hola Me llamo René Es un placer conocerla Escucha las palabras René ¿Qué bien te ves? Te adelanto No me importa ¿Quién sea él? Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro ¿Cómo dice? Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te arrozco Que gracias Esta noche Te seduzco en mi coche Si se pagan los libros Y las reglas Que goces Si te falo Tu respeto Luego pulpo al alcohol José Cuando tú hiciste tu casting anterior ¿Yo estaba? No No estaba Con razón Yo estaba Solamente estaba Katim y Ricardo Claro Nada más Con razón Qué raro si nunca hacemos programa así No te me hubieras escapado Por nada del mundo José Yo digo que sí Muchas gracias Yo me voy a sumar A la votación de Mari Carmen Y diré que sí Gracias Bienvenido a la siguiente ronda Gracias, muchas gracias Felicidades al caballero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!